Hola Aries, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de arcanos.com. Dinero, negocios, finanzas, esta semana para ti, Aries. Hay esperanza de un futuro mejor en cuanto a dinero. Lo que tienes que hacer es, primero, no dejarte atarantar por quienes pretenderán sorprenderte. Tú tienes que estar tranquilo, siguiendo el libreto que ya está escrito. No te salgas ni un ápice de esas líneas, porque eso es exactamente lo que buscan. Sacarte del orden que tú mismo has establecido, porque en ese caos ellos reinarán y tú perderás, pero eso no pasará. Hola Siri. Hola Stuart. Busca en internet Aries Hoy Arcanos. Te lo busco, esto es lo que he encontrado en internet sobre Aries Hoy Arcanos. Arcanos.com, en primer lugar, a nivel mundial. Parejas de Aries esta semana, novios enamorados, esposos. No culpes a tu pareja de cosas que al final no están claras. Esto como mínimo es una irresponsabilidad. Y por supuesto también una desconsideración que no debe prosperar. Si eres hombre, antes de lanzar acusaciones débiles e injustas, Primero, dialoga con tu pareja, para entender cuál es la situación, cuál es el terreno bajo tus pies. No es necesario profundizar mucho para que lo más importante quede claro. Antes ya han estado en situaciones similares y salieron bien librados. No tiene por qué no volver a ocurrir. Si eres mujer, hay un camino largo y difícil que lleva a la comprensión total. Obviamente hay que transitarlo, no queda más remedio. Pero hazlo con el convencimiento de que al final triunfarán. Porque así será. No importa lo que terceras personas digan. Que valgan verdades. Se están inmiscuyendo demasiado en asuntos que solamente a ustedes competen. Trabajador dependiente profesional de Aries esta semana. Decisiones muy complicadas tendrán que ser tomadas sin demora en el trabajo. Esto ya no puede esperar más. Porque al parecer todo está en un compás de espera francamente insoportable para todas las partes. Seguir insistiendo con algo que probadamente no funciona es un tremendo error. No solo en el plano conceptual, sino que además políticamente te deja muy mal parado. Sal de ese callejón sin salida. Demuestra que vale la pena apostar por ti. Búscanos en Google Horóscopo Solteros. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Solteros de Aries esta semana. Aquellos que están solos, que no tienen pareja. No pierdas la esperanza. Sigue soñando para que el amor vuelva a ti. Porque así será. Dependerá de cuán conectado estés con esa realidad que quieres crear. Si eres hombre. Hay otros que parecen lograr mucho con muy poco. Bueno, puede que tú no estés en esa lista. Pero más allá del esfuerzo y la estrategia, la ilusión será la que te guíe hacia el amor. Hay alguien en tu camino ya. Pero lo que esperará es encontrar una persona que le abra los ojos a nuevas realidades. Y esa persona tienes que ser tú. Si eres mujer. Fuego, pasión, ardor. Todo eso está ya puesto por la vida. Eso sí, ciertas condiciones tendrán que cumplirse. Como por ejemplo, no recurrir a ciertas trampas que parece en el pasado te han dado relativo éxito en el plano amoroso. Bueno, ahora todo tendrá que ser distinto, simple, llano, honesto y emocional. Eso es lo que la persona que viene esperará de ti. Muchísimas gracias. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres. Es donde debes ingresar. Hola Siri. Hola Stuart. Busca en internet Aries Hoy Arcanos. Te lo busco. Esto es lo que he encontrado en internet sobre Aries Hoy Arcanos. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Hola Leo. Te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com. Dinero, negocios, finanzas. Esta semana para ti, Leo. Hay una oportunidad escondida. Tienes que encontrarla. Las primeras noticias puede que sean algo alarmantes. No precisamente gratas. Más bien, completamente desalentadoras. Pero no tienes que dejarte llevar por esto. Hay que escarbar. No te quedes en la superficie. Indaga más. Porque un análisis profundo revelará una verdad que nadie ha detectado aún. Hola Siri. Hola Stuart. Busca en internet Leo Hoy Arcanos. A la orden. Mira lo que he encontrado en internet sobre Leo Hoy Arcanos. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Parejas de Leo esta semana. Novios, enamorados, esposos. Vuestra relación es fuerte, pero lo que necesitan es más entusiasmo. Esto es algo que le ocurre a todas las parejas. Conforme el tiempo pasa, se va perdiendo novedad. Va desapareciendo el fuego del inicio. Si eres hombre. Puede que hayan intentado resolver esta situación de varias maneras, pero ninguna ha resultado. Y esto porque son una suerte de recetas que eran útiles para otro tipo de personas, no para ustedes. Ustedes requieren algo que sea absoluta creación. Todo originalidad. Es la única forma en que saldrán triunfantes. Sí, eres mujer. Te entristece en ciertas actitudes de tu pareja. Esperabas que hubiera reaccionado de otra manera. Y todo ello te ha generado desánimo, desapego, desasosiego. Que se puede salir adelante bajo un entorno tal. Sí, fácil no es. Pero vale la pena hacerlo. Solteros de Leo esta semana, aquellos que están solos, que no tienen pareja. Cuanto menos intervenga la familia en tus asuntos amorosos, mejor. Porque parece que más pueden entorpecer que aligerar tu carga. Si eres hombre, tienes que entender que ciertas cosas tienes que hacerlas por ti mismo. No solamente porque ya estamos grandes para cosas así, sino porque al final eso te condiciona. Porque puede que estés tratando de complacer a todos inconscientemente. Es tu vida y debes vivirla tú. Son tus decisiones y debes tomarlas tú. Es tan simple como eso. Déjate llevar por lo que sientes y verás como todo cambia. Sí, eres mujer. El camino actual no lleva hacia el amor. Eso es seguro. Necesitas un entorno en el cual te puedas expresar con libertad. Porque llegará una persona que lo que menos soportará es intromisiones. Razones no le faltan, le sobran. Y tienes que entenderlas y hacerlas tuyas también. Trabajador dependiente profesional de Leo esta semana. Cuida tu puesto de trabajo. Desenvuélvete como siempre, con eficiencia y prontitud. No hay otra receta. O eres útil para la organización o simplemente te irás. Obviamente no quieres que la situación se tense de una manera tal. ¿Para qué llegar a eso? Tienes todo para desenvolverte de manera creativa y efectiva. Haz uso de lo que sabes. Todo lo demás es algo a lo que no te debes dedicar. Muchísimas gracias. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres. Es donde debes ingresar. Hola Siri. Hola Stuart. Busca en internet Leo Hoy Arcanos. A la orden. Mira lo que he encontrado en internet sobre Leo Hoy Arcanos. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Hola Sagitario. Te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com. Trabajador dependiente profesional de Sagitario esta semana. Hay peleas que ni siquiera vale la pena iniciar. Y una de estas puede venir en el plano laboral, en la que siempre perderás. Porque la persona con la cual te enfrentes es alguien en quien no se puede confiar. Un enemigo peligroso, alguien traicionero de aquellos que te clavan el puñal por la espalda. ¿Necesitas eso? Obviamente no. Por lo tanto, mantén tu posición, tú en tu lugar, con tus razones, pero sobre todo con tus objetivos que deben guiarte sin pensar en nada más. Hola Siri. Hola Stuart. Busca en internet Sagitario Hoy Arcanos. Un momento, déjame pensar. Mira lo que he encontrado en internet sobre Sagitario Hoy Arcanos. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Dinero, negocios, finanzas, esta semana para ti Sagitario. La inteligencia debe primar en los negocios. Y esto que parece absolutamente obvio y que no necesita siquiera demostración, es algo que hay que recalcar. Porque de pronto puedes actuar llevado por impulsos, pero no precisamente los correctos. El triunfo está en tu mano, pero hay misterios, hay cosas que no conoces, que no dominas. Y frente a ellas tienes que actuar con la máxima racionalidad posible. Búscanos en Google Horóscopo Solteros. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Solteros de Sagitario esta semana, aquellos que están solos, que no tienen pareja. Tienes que erradicar todo temor para que el amor se haga realidad. Estás como lleno de duda, quizá con una escasa autoestima y con una estrategia que francamente no es de las mejores. Si eres hombre, todo esto debería cambiar. Caso contrario, ¿qué crees que puede ocurrir? Nada. Más y más soledad. Obviamente en ese escenario no quieres estar. Por lo tanto, comienza por hacer una valoración descarnada, honesta, brutal, de todo lo bueno que tienes. Porque eso es lo que vas a ofrecer. Y eso es lo que va a conquistar. Si eres mujer, tienes que liberarte de una buena vez, de todos tus miedos del pasado. Continuas relaciones te han dejado un sabor amargo, pero eso no implica que hay una nube negra sobre tu cabeza. Que todo lo cubre, que todo lo tapa, que todo lo deteriora. De ninguna manera. Así pasa. A veces llegan las personas incorrectas. A veces no. Pero lo que tienes que hacer es limpiar tu alma y serenar tu corazón. Verás como una persona te ayudará en el proceso. Y, de manera mágica y misteriosa, algo bueno ocurrirá. Parejas de Sagitario esta semana. Novios, enamorados, esposos. Ambos deben sentir realmente que son familia del otro. En general, una pareja siempre tiene este sentimiento. Pero hay horas cumbre, clave, decisivas. En las que esto tiene que estar más claro que nunca. Si eres hombre, tu pareja necesitará de ti. Situaciones difíciles de controlar. ¿Quién mejor que tú para estar a su lado, para socorrerle, para calmarle, para decirle que todo estará bien? Y no como mentira piadosa. No como algo que se dice sin sentir ni creer. Sino como algo que tú construirás para cuidarle y protegerle como familia. Si eres mujer, tu pareja necesitará de ti más que nunca. Quizá en sus horas más bajas. Quizá en una situación desesperada. En algo que no puede controlar. Pero tú tendrás que ser su refugio. Su escape. Su alternativa de vida. Vamos, la que siempre estuvo ahí. Pero a veces, con tantos problemas y tantas dificultades, uno se nubla y no lo ve. Bueno, pues, cuando abra los ojos, ahí estarás tú. Siempre ayudando, siempre apoyando, siempre amando. Muchísimas gracias. Si te gustó este vídeo, pulsa Me Gusta y compártelo en todas tus redes sociales. Si aún no te has suscrito al canal, este es el momento. Hola Siri. Hola Stuart. Busca en internet Sagitario Hoy Arcanos. Un momento, déjame pensar. Mira lo que he encontrado en internet sobre Sagitario Hoy Arcanos. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial.